No anda ninguno Les quería mostrar un jote Es un pájaro negro, tipo un chimango así El jote de negra fama Se enamoró de la jota No de la letra, la otra pajarita presumida Que invierte horas de su vida en arreglarse el copete ¿Se lo digo o no le digo? Le pregunta en su planeo ¿Si dice que me las tome? ¿Si me dice jote fiero? Yo no tenía noticia que amar era preguntarse Yo pensé que era tirarse bien de arriba la comida Andaba despreguntado, mi mente iba como un tronco Río abajo a la corriente Ahora tengo un alboroto, un rumor que desconozco Y no recuerdo el que soy Y si se apaga Valderrama Y si se lesiona Messi Y si me dice te quiero ¿Qué preguntó en el amor?